Bueno, el senador Diego Pérez, programa Asistir y se ha aprobado un proyecto que vuelve nuevamente a la Cámara de Diputados. Así es, es un proyecto que vuelve en revisión, un proyecto que contaba con media sanción, proponía la modificación de la ley 7.896 en su artículo décimo, la incorporación del décimo bis y la modificación del artículo onceavo. Coincidimos con la redacción del artículo 10, con la incorporación del artículo 10 bis también y proponemos una modificación respecto al artículo 11 en cuanto al pago del profesional. Venía con media sanción, en la primera instancia debía hacerse cargo el programa Asistir y después la provincia de alguna manera accionar contra el condenado. Consideramos que primero debe de ejecutarse al condenado y una vez mediante el proceso realizado y ante la negativa esto, sí el programa Asistir debe hacerse cargo cuando el condenado no pueda hacer frente a estos honorarios establecidos. Con lo cual con esas modificaciones está volviendo a Cámara de Diputados. Y también tiene que ver otro proyecto que salió en definitiva con respecto a declaraciones juradas en el ámbito municipal. Así es, nosotros entendemos que por la dinámica propia de lo que es la administración pública ya sea provincial, municipal, órganos centralizados o descentralizados, se ve la necesidad y por la dinámica propia de esto de adecuar la normativa. La última adecuación tiene 30 años y una ley que tiene 60 años, con lo cual en esta modificación en el artículo 2 de la 3382 lo que se propone es incorporar a algunos nuevos sujetos como el caso, por ejemplo, de los secretarios municipales, de los secretarios de los consejos deliberantes, de auditores municipales, del juez de falta. En definitiva poder dotar de mayor transparencia lo que es la gestión pública y que cada uno de los vecinos pueda conocer cuál es el patrimonio que tenía al inicio de sus funciones, de su actividad o de su cargo y cuál es el patrimonio con el cual cesa en su cargo o en su función. De alguna manera esto es lo que va reclamando la sociedad. Sí, sí, sin duda, sin duda creo que corresponde, tienen una responsabilidad que amerita que sean incluidos en esta ley, así lo hemos entendido, así lo ha entendido el resto de los senadores por lo cual se ha dado la sanción correspondiente.